Por convicciones, por principios estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa. Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos o causales, nada. Fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal, para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor.